sea la función f de x igual a 4 partido de x dice, calcula la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto de la cisa x igual a 3 1 x sub 0 es 3 2, tengo que hacer f de x sub 0 que es f de 3 4 partido de 3 luego tengo que hacer la derivada de 4 partido de x ¿cuál es la derivada de 4 partido de x? ¿cómo? sí, lo puedo hacer por la división sería la derivada de 4 que es 0 por la segunda sin derivada menos la primera sin derivar 4 por la derivada de la segunda que es 1 partido ahora vas al cuadrado y queda menos 4 partido de x cuadrado ahora tendré que hacer f' de 3 que es menos 4 partido de 9 y me quedaría igual a f de x sub 0 sería f de 3 que es 4 tercios más f' de x sub 0 que sería menos 4 novenos por x menos x sub 0 que es 3 y ahora esto hay que dejarlo bonito esto sería igual a 4 tercios menos 4x partido de 9 menos más 4 novenos por 3 12 novenos pongo lo que tiene x delante entonces sería menos 4x partido de 9 más 4 tercios más 12 novenos porque tiene la x y ahora el mínimo con un múltiplo es 9 me quedaría 12 partido de 9 más 12 partido de 9 menos 4x partido de 9 más 24 partido de 9 y simplificando me queda menos 4x partido de 9 más 8 tercios menos 4x partido de 9 más 4x partido de 9 más 4x partido de 9 más 4x partido de 9